¿Qué tal mi gente de Punto Deportivo? Bienvenido al Pocal que tenemos aquí encendido con Melvin Deporte, el más completo también. Tenemos hoy como invitado a Tulo Wiki. Licenciado Agual Hernández, que los quede, muchas gracias por la invitación mis hermanos. También tenemos a Andy Brito. Muchas gracias, muchas gracias por la invitación hermosa cabina, tenemos dos jugadores fuertes. Cabe destacar que traje lo que queda de Tulo Wiki. ¿Qué es lo que queda? Lo que queda de él. No encontré el otro. Espera dos minutos, agarra Deja que lo entrevistamos. Es por el ching que encontré de él. Que para decir verdad, son dos personas igualitas. Son jugadores que son polémicos y han venido decayendo a pasarle los años. Ellos me escribieron por el chat y me dijeron, oye, tú vas a llevar dos superestrellas. Ahora, yo lo que quiero es que ellos me muestren aquí, ¿de qué tipo de superestrellas son ellos? Dime, Jagual, dime. Bienvenido, Jagual, a Punto Deportivo. Un aplauso. Yo no entiendo en realidad cómo hay muchos fanáticos. Dice que no, que Tulo Wiki en decadencia. Pero yo... ¿Cómo que la servís? No, no. Yo en número ciertas ocasiones o ciertos momentos donde yo fui élite. O lo sigo siendo. Ahora que tú te quites el suboleo es otra cosa. ¿Con qué equipo has sido élite? Ok. Todos los que están aquí están de testigo. Primer año, primer torneo con los abusadores. ¿Era cuando los comemos el romo? No, no. Fumos a comer romo y le cambiamos el nombre por la estética. Primer año. Yo creo que yo fui de esa liga, fui el suboleo todo el año. No, había que darle su banda a Tulo Whisky. De ahí viene el nombre de Tulo Whisky. No, no, no. O sea, son ciertos momentos, pero introduje ese. Luego, segundo torneo. Arriba, su campeón. Creo que también fui dentro de los señores todo élite. También tuve ahí. Hubieron muchos muchachos como Cristian Jacobo, Jorge Frías, que me la dieron. Que no sabían el tipo de sobolita que yo era. Eso fue en los ochenta, por ahí. No, no. Lo que pasa es que los astros se alinean para que los jugadores buenos como yo pasen muchas cosas. Porque mira lo que pasó la última vez. Los abusos que yo me hice. Eso no le pongo a lo tanto malo. Que cabe resarcir que fue el único jugador que se hizo treado en un diálogo. Y como dije, Paulino también mencionó un tema importante. Que cerró cuatro. No, no. Cerraste cuatro inis consecutivos y te hiciste dos inis. Yo no estoy jugando. Él mencionó un tema importante y yo lo puedo enumerar aquí. Yo también he sido ganador. Campeón la primera vez. Sí. Yo fui campeón con él y con Angelina. Nadie destaca. Lo de Angelina no es bueno. Nadie destaca en las finales del torneo que hace Daniel. Con gente en segunda que le metió el cara a la Calle a Coa. En la independencia que ganamos el juego con el cero. Nadie destaca eso. No, cabe destacar que Tulubica ha tenido momentos apremiantes y maravillosos en su carrera. Pégate el micrófono. Y ha tenido situaciones exageradamente malas. No, claro. Pero como todo el mundo. Y si no son mequinos y tú no eres mequino. Que tú has jugado de mi lado y Melvin me ha visto. Y yo he jugado con ese señor. Si en el clutch, clutch, clutch. Yo no soy uno de los mejores sabores de San Pedro. Dime que me tiran el clutch cuando está lleno. Está lleno de tal. Cuando se necesita un hong ron o lo que sea. O se necesita coger un fly. Atención ahí, atención ahí, recordar, suscribirse, darle me gusta, activar la campanita. Y ahí está Tulubica y que le digan cuál, que si él no es un jugador del coach. Un saludito ahí para, un saludito ahí para, escúchame ahí, un saludito para Papatabla que está activo. Francisco Roja. Joel Tejeda está también activo. Fralmi también, y allá de Angelina que está activo, mandando un saludito a Punto Deportivo. Dime Andy. Yo mismo soy fanático de Tulubica y de la carrera. Es un jugador, es un jugador, es un jugador, es un jugador electrizante. Hablando la verdad, sin atacadera ni nada. Es un jugador electrizante que transmite buena vibra y tiene mucha disciplina. Que eso es lo que conlleva a un jugador a ser exitoso. Ahora siempre tiene que, es algo que él tiene que entender que siempre va a haber Heidel. ¿Cómo que disciplina? Porque no hay un jugador que no es Heidel, tiene que más Heidel que yo. Tú tienes muchos Heidel. Porque con jugadores como nosotros que vivimos atacando a la gente y llegamos a los plays y siempre estamos, siempre todo el mundo siente, siempre todo el mundo siente la vibra de uno. Es normalmente que ataquen a uno. Es una dinámica, me lo he dicho. Tú lo puedes lo hallar. Yo me acuerdo de cuando yo llegué a los comerromos, que fue cuando empezamos, ahora los abusadores. Tú lo wiki era un primer bate y hicieron esto fijo, eso no se mencionaba. Pero ahora mismo, tú lo wiki está entre los bancos y los abusadores. No, 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 no. Oye, lo que sucede, ahí yo te voy a tocar un tema muy profundo de ese mismo tema, valga la cuña, valga la redundancia. Lo que sucede es que ya uno va, por ejemplo, ya no es lo mismo, no es la misma fiebre, no es el mismo ánimo. Pero, por ejemplo, en el equipo, yo estoy enamorado también en ciertas ocasiones que pasan. Por ejemplo, yo juego el primer juego, te bateo de 3-2, después el manager que es Ambiori tiene problemas. Y yo mismo voy y le digo a Ambiori, mete a otro, ya, déjame a mí banqueando, juego en el otro, juego en el próximo encuentro. Porque dime, ¿cuál está yo ahora mi vida? Sale de ti. Ha salido de mí. Y como yo soy jugador, soy uno de los pocos jugadores también que no tiene esa fiebre. Él no es jugador, nada más en los abusadores. En otros juegos, yo que no puedo jugar. En los abusadores, él no es nada más jugador, él también es directivo. Sí, pero ya está en la lista conmigo de los que han votado. ¿Han votado? Sí. ¿Cómo? No me he votado, no me fui. Ahora, ese equipo mío, yo no me puedo votar en el equipo que sea mío. Momentáneamente, momentáneamente, ese que yo, ese que yo. No, es que no me puedo votar en el equipo que sea mío. Ese que yo. No. Tú, cuando tú, en tus inicios de tu carrera como subbolista, tú primero jugabas a Ciudad de Estor, ahora, luego era el centerfield. ¿Qué posición actualmente tú jugabas? ¿Por qué tú te ríes, Kelvin? Mira lo que está diciendo, pues, Pueblo ahí. Oye lo que pasa. Oye lo que pasa. Pepón. Mi hermano, Pepón. Déjame ver qué está diciendo Pepón para que tú le contestes. ¿Qué dice? Tienes que firmarte, Juacito, porque tú eres un paralítico. No, pero que le, por él es uno de los pinches que yo le he dado por la cabeza también. ¿Cómo, Pepón? Claro. Eso no lo dice. En días pasados, Andy fue tendencia en el softball. Porque usó un código que no le gusta mucho a jugadores que son veteranos y que uno entiende que ya sus mejores tiempos han pasado, que no comparto eso. Y Andy utilizó un término, se quedaron siendo duro y otro término que yo no conozco porque no soy mi callejero. Y es, se quedaron 0880. Yo quiero que... ¿Cómo es? ¿Cómo es? ¿Cómo es? ¿Cómo es? Andy, Vitor, me aclare. Eso es lo que decía todo como... ¿Cómo es? Eso código que nosotros... ¿080? No, no lo conocemos. No lo conocemos. 0880 y se quedaron siendo duros. ¿Por qué utilizaba esos dos términos? No, porque ya eso es algo más profundo. Ya se quedaron siendo duros. Yo dije, se quedaron siendo duros. El equipo de la puerta se quedó siendo duros. Yo por meterle una chip al torneo y tener que yo vea un contrario. No, es el contrario mío, pero al final le sirvió de mucho porque ellos se motivaron y pusieron de su parte. Y el código 0880. Yo lo utilicé ahí por el clásico de Sarserín porque hubieron unos cuantos equipos que se reforzaron de más, como que iban para la guerra o para el clásico mundial. Y al final se quedaron 0880 y le metieron sus respectivos a la cabeza. Pero sé más directo. ¿Quién fue que se quedó 0880? ¿Quién fue que se quedó? No, porque ya ven aquí, por ejemplo, los paralíticos fueron eliminados en primera ronda. Ay. El equipo de los bellacos. Ellos ganaron uno. Ellos ganaron uno. No, pero fueron eliminados. Pero que igual que un 3-2, un 3-2 lo gana cualquiera. Dale, yo ganaron por por fin. Es igual que un hueco lo gana cualquiera porque la pelota es redonda y viene en una funda de plástico. Eso igual fue que el chiquito, que hizo el 3-2 el año pasado en el clásico de Sarserín. Entonces, para concluir con esa faceta, el código 0880, que está muy interesante Andy, que se volvió a girar. Déjame, déjame concluir. Ese código 0870. A ver, esos equipos, esos equipos que fueron armados, que fueron llevados en la primera ronda, que le dieron. Llámese como cual. Que le dieron como con el Wapan Under. Lo detonaron. Ya esos equipos tenían que armar un triangular para ellos, jugar a coba, porque fueron equipos conformados para jugar de esa índole. Andy, veo muchos muchachos que me dicen, ¿por qué Andy no utiliza esa boca que tiene para que batee? Porque, según me dicen, tú te quedaste en el camino. Y cuando yo veo que tiro el rostro del Sangre Nueva, me dice, ¿qué busca Andy ahí? Dije, no, pero Andy, Andy, Sangre Nueva. Yo el Tejada, cálmate. No, porque yo le voy a decir la verdad. Yo soy una persona, aparte de lo deportivo, de lo personal, yo soy una persona muy conocida en San Pedro. Y yo he vivido mi vida entera. Mi vida entera es muy pequeño, siendo atacado por lo demás y un número de gente que salen a hablar de mí y que siempre hablan cosas negativas. Y eso es lo que más me agrada es tener gente que aporten cosas negativas a mi vida. Andy. Porque eso me motiva más. Claro. Entonces, para alguien, decime a mí, sea piche, sea bateador, sea manager, decime a mí, no, que yo me quede en el camino. Tú tienes que ponerme en un escenario de juego, un escenario de juego, para yo demostrarte si en verdad yo me quedé en el camino. Ahora, tú me ves en un torneo, en un torneo yo cojo 25 turnos, yo te fallo 20 turnos, ya yo me quedé en el camino. Pero si yo te cojo 25 turnos y yo te conecto 15, 15 indiscutibles o 10 indiscutibles, yo estoy por encima del promedio. Vamos allá, vamos allá. Recordar al público, dale me gusta, dale, suscríbete y activa la campanita. Mandándole saluditos ahí para los que están en sintonía, que están activos con Puntos Deportivos. Recordar, tenemos dos invitados que le pueden hacer cualquier tipo de pregunta en base a su carrera, el Tudowiki y Andy Brito. Un saludito para Gaspar Abreu, que está activo. Alfredo Peña. Alfredo Peña, activo también. Ahí está Cochongo, que está activo también con tu sport. Vamos con las preguntitas, ahí está. William François también, que está activo en Puntos Deportivos. Joel Tejeda, que está activo. El mío, el ingeniero. Papatabla, Miguel, Miguel Mola también, que es el pepón, el hijo más chiquito mío. Joel Cotes, que acaba de hacer sintonía también, un saludito para él. Vamos arriba. Déjame sacar el machete amolado. Chua. Andy Brito, ¿qué te motiva a ti a compararte con Daniel Figueroa? No, no tengo ninguna comparación, porque que él es un personaje, yo soy otro. Y yo me considero, yo me considero tan bueno como él, porque si él tiene un bate en su más, yo voy a tener uno también, y si él va a batear, yo también voy a batear. Tú te estás defendiendo. El público, no te me defiendas. La pregunta no es esa. ¿Usted es mejor o no? Usted dijo varias veces, usted dijo, escúchame, usted dijo en varias veces y en varias ocasiones y varios días consecutivos, boca suya, que usted es mejor que Figueroa. No, yo no soy mejor que él, yo soy el sucesor de él. Él es el maestro mío. Claro, pero un gato. Él es el maestro mío. Apágame el aire, que se enfrío más. Seguridad, seguridad. Yo practico con él. Seguridad, seguridad. Sácame esto. ¿Tú te consideras el sucesor de Figueroa? Claro, yo practico con él en la oscuridad. ¿Y por qué Juancito te deja gente libre? No lo votó. No, 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 no. Lo puse por elito, usted votó. No, no, no. ¿Qué señor Juancito? No, no. Juancito. No, pero otro es Juancito. Él y Batata, él y Batata. Y ahora Gigoló. Y ahora Gigoló. Voy a aclarar esto, voy a aclarar esto. ¿Qué pasó con Gigoló? Voy a aclarar esto. ¿Qué pasó con Gigoló? Voy a aclarar esto, voy a aclarar esto. Guadalupe de los Santos, que como mi papá, aparte del sobol. Hoy en día tenemos una diferencia a nivel personal, pero aún así se le mantiene su respeto. Yo decidí no jugar en ese equipo por el simple hecho, por la cual yo nunca voy a estar de acuerdo con él. Y voy a decir que él no es un buen manager por eso. Porque tú era banco. No, espérate, dame un segundo. Segundo, un jugador, tú no puedes llevar 15 o 20 jugadores del mismo nivel a jugar a un equipo, porque eso va a traer conflicto. Tú no vas a ver qué hacer con ese equipo. Entonces, yo decidí no jugar con él, porque como yo voy a venir, voy a meter, voy a venir de ese cuarto bate en tu equipo. Y ir a la final con tu equipo, de ese cuarto bate, tener una buena temporada. A tú venir me meter en otro torneo a jugar un juego sí y un juego no. No, eso yo entiendo que tú le estás faltando respeto al jugador. Por eso que la mayoría de los jugadores en San Pedro no se terminan de desarrollar y de hacer un buen trabajo. Porque un jugador viene, tú lo metes de emergente, te mete un jorrón o te mete dos jorrones en el segundo juego. Y ya con el siguiente encuentro, está en la banca, no está jugando. ¿Por qué? ¿Por qué motivo? Juancito lleva mucho superespeño. El caballete viene, se va de 4-0 y el pelotero de la banca viene y te mete dos jorrones y un jí. Y te falla un turno. Entonces, en el tercer juego, en el segundo encuentro, o se vuelve a encontrar. Está banqueando. Está banqueando. Entonces, es una falta. ¿Cómo tú crees que el sobol de San Pedro puede progresar de esa manera? Pero, para tú ser cuarto bate, en una maquinaria como la que sabemos que arma Juancito, tú tienes que tener un buen promedio. Porque, mira, aquí me pregunta mi hermano Leandro, que siempre está antiguo, conjuntamente con Ana Bello, que tú nunca has hecho nada en el sobol. Que tú no la llegas. Y aparte, que tú no bateas tampoco para una bola. Ay, mi madre. Si ese es su punto de vista. ¿Qué tú has hecho en el sobol, ya? Defiéndete tú solo. ¿Qué tú has hecho en el sobol? Divertime, que es lo importante. Yo juego eso por divertirme, yo no juego eso por numerito. El hombre duro. Yo me busco mi cuarto. El hombre duro. Mejor que un defensor público. Yo tengo mi diverso negocio y me busco mi cuarto. Por eso que todo el mundo me dice a mí que yo no tengo pelo en la lengua, porque yo le canto la verdad a cualquiera. Y con Batata, ¿qué pasó? ¿Qué pasó con Dani Antuna? Dani. Tengo Batata. André Mojica. André Mojica le consiguió. Al abujo dos. André Mojica le consiguió un contrato de medio año al patrón, el patrón Daniel Antuna. Se le dobló. El maquito del sobol ahora mismo, mi patrón lo voy a dejar encontrar, lo voy a meter a jugar otra vez. Que me dobló a costado. Entonces, eso le causó una diferencia. Me dobló a costado. Eso causó una diferencia de pinga. Esa gente tuvieron hasta enemigos. ¿Verdad? Mira, jugá conmigo, jugá conmigo. Que él fue abogado de ese caso. Jugá conmigo con los Tigers. Mira. Tú lo conciliaste ya. Y con Yigoló. Y con Yigoló. Háblame de ese evento ahí que Yigoló. No, no, no. Sí. No, no me hable de ese hombre aquí. 0780. No, no. Él se quedó 0880. 0880. Él fue a un clásico. Él fue a un clásico. Lo metieron en un clásico de Sarserín, de los equipos que se quedan 0880. Y en un equipo que se quedó 0880, me meten a un clásico y me deja banqueando. Yo desde que yo no me venga y no, yo me quito las zapatillas y me voy. O sea, que él lo llevaron a buscar Sarserín. Se quedó 0880. Se quedó un equipo que se quedó 0880. Él se mantuvo buscando Favos. Y los jorrones que le daban al equipo. Yigoló. No, no, no. Él se quedó buscando los Favos y los jorrones que le daban al equipo. Me están diciendo aquí. Ahí lo mandaron. Me están diciendo aquí que Yigoló. Si Yigoló estaba sentado, imagínate tú. Porque él te ganó un 10. No, yo no. Es verdad. Ahí voy. Yo no. Yo tuve valor. Yo tuve valor. A mí nadie me llamó para jugar. Es que siempre apuesta. A ese Yigoló. Pero te ganó un 10. Yigoló estaba aportado. Yo le gané también a él. Yo le gané a él también. No, le ganó un derby de jorrones. Yigoló te ganó un derby de jorrones. Yo le gané también a él. Sí o no. Sí, me ganó. Yo le gané también. ¿Y tú crees que con el tamaño y la fuerza que tú tienes, Yigoló te puede ganar una competencia? Pero o sea, al tuve le puede ganar un derby. ¿Por qué no? Y Donaldson no se llevó el liderato de jorrones. ¿Y cuánto mide Donaldson? 5-7. Mira, si te sigues defendiendo así, te voy a sentir que lo han quitado. Tienes que te diga el hombre duro. Déjame seguir. Déjame defender a mi hermano Mola. En el torneo te fuiste atacando a Pepón, que dice que lo mata y lo mata y lo mata. Cuando vi que Pepón te ponchó. ¿Cierto? Sí, me ponchó. ¿Tú estás por decirme Pepón o estás por debajo? A nada, yo es algo. Si a ver, vamos ahora mismo a la actualidad en este torneo, quedamos empate, quedamos parejos. Porque él me ponchó y yo le conecto un doble. ¿Y de por vida? ¿Y de por vida? No, de por vida yo tengo que estar por arriba de él, porque yo siempre he sido un bateador superior al picheo de él. Yo siempre he sido un bateador de picheo de él. ¿Eh? Superior al picheo de él. ¿Estás oyendo? Claro, bro. Atención ahí, estás oyendo, Pepón. ¿Estás oyendo, Pepón? No, yo no, yo lo voy a defender a él. Cuando los torneos de Angelina lo lleva a él, ¿y por qué Pepón entonces lo lleva a él? Ahora, comparando los picheos del Pepón, tú deberías ir en coche. Claro, porque es un picheo que yo dejé de jugar pelotas por los otros días. Ajá. Y el bate está activo todavía. Ya tú sabes. Para ti, ¿qué? Mira, Ana, 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 examen. Un saludito para examen, el centerfield de la greca. Ah, ese examen. Ese examen. Es que se dio todos los ponches en las finales. Te pásalo. Es que por eso no pone su nombre ahí. Porque se dio todos los ponches en los pichos. No, 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 no. Por respectivo a lo que dice Melvin, yo creo que ningún lanzador puede intimidar a ningún bateador. ¿Cómo que no? ¿Tú sabes por qué? ¿Tú sabes por qué? No, a mí, por ejemplo, no me intimida ninguno. Porque para, en un juego siempre, siempre en un juego, tienen que pasar dos cosas. O el bateador chacea o el bateador conecta de gi. Y si tú no vas al home play con seguridad y confianza en ti de que tú puedes conectar un gi, tú no vas a la gi. Por eso que hay muchos jugadores en San Pedro que no se convierten en jugadores élite ni bateadores élite. Porque van al home play con una indecisión. No que cabeza que va a pichar. No que es Rudy que va a pichar. No que es Eduard que va a pichar. Tú tienes que ir al home play a hacer swing. O él te poncha o te hace ajo. Tú le conectas a un gi o a un horrón. ¿Qué pichas a ti te motiva, bateales? Toditos son interesantes. Me agrada. Tú sabes, tú no te concentras igual con cualquier piche. Digamos que te van a poner a cabeza de un lado y de otro lado te van a poner a pepón. No, por ejemplo, por ejemplo, por ejemplo, por ejemplo. Por ejemplo, por ejemplo, por ejemplo. ¿Con quién te motiva más? Por ejemplo, tú me pones a mojica y me pones a pepón. Al pendejo. Me pones a mojica y me pones a alisarlo. Al pendejo. Y me pones el pepón y me pones a cabeza. A que tú no me adivinas con quién yo me siento mejor bateando. Antes de que tú conteste, recuerda que Meliá Doroteo dijo que este programa tiene un nivel de embuste. Ten cuidado. Tienes que medirlo. No. Yo digo... ¿A quién tú quieres? ¿Con qué tú crees que me siento? Necesito seguridad en la puerta, que el pepón me dijo que viene por ahí. Me siento más cómodo bateándole al pepón y a cabeza. ¿Por qué? Porque es la calidad de mi swing. Mi swing es un swing rápido. Y yo tenerlo activo adelante, con la mano viva adelante, se me hace batir más fácil el picheo rápido. Pero como mojica elisarlo, me van a tirar a chelchita y por el chico que no lleguen, yo fácilmente me puede salir un hombro. Andy, una vez tú tuviste un enfrentamiento con Nicasio Rodríguez. ¿Quién nos tocó? Tú querías pelear. ¿Cuál fue la vuelta? ¿Quién ganó? Él me ponchó, real, él me ponchó. Yo lo reconozco, tú el que me ponche, yo lo reconozco porque yo no hablo mentira. Pero yo le conecté dos jorrones a él también. ¿Tú está en el torneo de Angelina? No. Estaba en un equipo en el torneo de Angelina, pero por asuntos laborales no pudo participar. Me dijeron que no te llevaron porque te diste exceso de ponche. Exceso de ponche. No, yo conecté 11 jorrones allá en el torneo de Angelina. Dice Joel. Y Willy conectó 12 jorrones, que me llevó por un jorrón. Y participamos en el mismo equipo y fuimos campeones. Pero Punto Deportivo tiene que darle más cobertura a ese juego. Hay que ir para Angelina. Mira, dice Joel Cotes que tú fuiste uno de los propulsores de la frase, se quedaron siendo duros al equipo de La Puerta, pero el equipo de La Puerta fue campeón. Muchas de las cosas que se dijeron fue a ti y que te dijeron aquí en este programa. No, pero no te dijeron como motivación. Yo bailé en el equipo también. Yo le di motivación. Ellos me deben su campeonato. Ellos me deben su campeonato. Está en el anillo de Melvin Deportivo y su equipo. Y otra cosa, y otra cosa. Vuelvo y repito. Dice Joel Cotes que lo dije esa vez y lo dije ahora. Y lo digo ahora nuevamente. Un 3-2 lo gana cualquiera. El mejor se define en un 7-4. En toda la provincia se juega un 7-4. ¿Tú quieres decir que si se había ido a un 7-4, el resultado había sido diferente de San Ramón Santana y La Puerta? No sé si tú tuviste en una... Es una imagen que yo mandé. Pero si hubiera sido así, ya La Puerta había tenido dos. Dos ganados ya y cero. Y ellos uno. ¿Cuál es uno? Ellos ganaron un juego. ¿Ellos ganaron un juego? Claro. Ellos dividieron. Ok, ok. Inclusive, yo te mandé unos hitters que tiró juntas allá en la liga que estaban jugando Romana. Y él y Bobby ganaron los dos primeros juegos de una vez. Si hubiera sido así, ellos fueron campeones. Entonces vino el otro equipo de Casa de Campo y jugó con ellos. Los otros encuentros más, ¿verdad? Le ganaron los otros dos juegos y volvieron y le ganaron los dos juegos más. Cuatro juegos en línea le ganaron. Eso quiere decir que un 3-2 lo gana cualquiera. En días pasados estuvimos el presidente de la asociación de softball, Euclid Javier. Y él decía que a él le quedaba dos torneos en San Pedro de Macorís como presidente. Tú que ya tienes muchos conocimientos en el softball y has jugado mucho. Para ti, ¿qué persona tuve con perfil de ser presidente de la asociación de softball de San Pedro de Macorís? Se mencionaron tres fuera de cámara. Yo siempre he visto, como con gran actitud, sobre lo que es el softball de San Pedro de Macorís, desde hace mucho tiempo atrás, con mucho empeño, que es Julio Rodríguez. No sé si lo conocen, Julio Rodríguez. Julio Peña, Julio Peña. Que está activo, está activo Julio Peña. Julio Peña, Julio Peña. Él pensaba por el combo que declinó. Julio Peña, escribe ahí cuál es tu rol. Eso es lo que me gustaría a mí. Julio Peña tiene otro. Me gustaría... Tejeda. Yo el Tejeda. Yo el Tejeda del Codia, que está activo también. Y el favorito, Rey Ventura. No, porque cada quien va a tener el favorito. Ahí estuvo la polémica. Ay, que cada quien va a tener el favorito. A mí, cualquiera de los tres que vayan, a mí me gustaría. A mí me gustaría... Tejeda, presidente. Me gustaría a mí. Sí. Julio Peña, vice. Sí. Y ya como... Tú puedes poner... Yo creo que podrían poner aventuras y no quieren dar la presidencia. Pudieran ponerlo como el encargado del desarrollo del sobol de San Pedro de Macorís. Exacto, encargado de actividades. Eventos que lleven a los muchachos. Yo creo que es una selección que lleve a los muchachos a jugar a diferentes partes del país. A jugar un... Para seguir escalando y adquiriendo nivel. Hay una plancha ya. Hay una plancha. Para seguir adquiriendo nivel, a nivel del sobol. ¿Cuándo, cuándo, cuándo, cuándo es que hay elecciones? No, vamos a dar... No, vamos a dar... Es que hay selecciones... Es una pregunta importante. Es que selecciones yo creo que son como clandestinas. No, no, no. Eso... Se hacen elecciones y se hacen elecciones. Y ya van a unos cuantos. Bueno, ya yo creo que las elecciones van a ser diferentes porque el punto deportivo lo va a publicar. Y se va a transmitir. Para que el público vea y vaya ya. Vámonos, vámonos a 10. Mi pregunta es, ¿qué uno tiene que hacer entonces para hacer directivo para no saber dónde lo es? Llevar tu plantilla, tu planta. O se maneja de un equipo. O se maneja de un equipo. Exacto. Bien. Está buena, está buena la cosa, pero recuerden que el tiempo es oro. ¡Ole, Rondón, mi hermano! Y estamos en esta época. Un poco, un poco de información. Dándole todo, dándole todo. Aquí, gracias a la visita de Tudowiki, Andy Brito, que estuvieron por aquí, Aguario Hernández. El famoso Tudowiki. Tiene que decir Aguario Hernández porque él tiene muchos fans fuera del país que estaban esperando ese entrevista. Aguario Hernández. Mejor conocido, mejor conocido como Tudowiki. Tudowiki. Vamos a pasar en un rato por Caribe Presque. Señores, gracias por estar aquí con nosotros. Un saludito para Belluga que ya tú sabes. Tiene el oído caliente. Tiene el oído caliente. Belluga, el hombre duro de la albería allá, que siempre está activo en Punto Deportivo. Un saludito, bendiciones para todos. Pepón, mi hermano es el cangrejo, Pepón. 0,880. 0,880. Ah, ah. 0,880. 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 Gracias.